Tengo una sorpresa, una sorpresa porque tenemos un invitado especial aquí a las afueras de Palacio Nacional, con una invitación muy especial también. Ya ven que Julio Astillero escribió su libro Encabronados y que se hizo una adaptación para teatro. Bueno, pues todos los martes se está presentando la obra Encabronados y creo que está más actual que nunca en un México de tantos encabronados. Y se encuentra con nosotros precisamente Lenin Calderón, quien se encargó de la adaptación para que fuera una versión escénica de Encabronados. Y me da mucho gusto que nos acompañe. Vente, mi querido Lenin. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, Vicente. Pues mira todo este público en vivo que tienes, que ya quisiéramos a veces en el teatro tener tanta gente. Bueno, hoy todos, que les quede claro, hay que ir al teatro, apoyar el teatro, sobre todo el teatro independiente y con una adaptación tan importante de Encabronados. Mi querido Lenin, háblame de cómo se traduce el libro al teatro y de qué tan actual, como digo, es el mensaje, el tema de Encabronados. Bueno, pues como sabrás, los temas que toca Julio son siempre temas muy profundos, temas que vienen arrastrándose en nuestro país desde hace décadas. Entonces, en ese sentido, es un libro que tiene mucha actualidad. El libro se escribió en 2017, cuando todavía estábamos en el gobierno de Peña Nieto. El país ha cambiado en algunos rubros, pero en algunos rubros estamos igual. Entonces, evaluamos, porque nosotros empezamos con esto en el helénico, en la gruta, en el centro cultural helénico, el año pasado. Ahorita estamos en el cabaret El Vicio, en Coyoacán, en Madrid número 13, todos los martes, nueve y media, del 15 de octubre empezamos y vamos a terminar el 3 de diciembre. Son poquitas funciones. Entonces, decidimos llevarlo otra vez a escena después de AMLO, después de este cambio que habíamos tenido. Y la pregunta es, ¿seguimos encabronados? Porque con los gobiernos anteriores, pues era una pregunta fácil de contestar, todos estábamos encabronados. Y ahorita es una pregunta que nos estamos haciendo. Yo sí veo un México de encabronados, porque aquí, como tú te das cuenta, son muchas las personas que vienen y le mientan la madre a Fox, y le mientan la madre a Peña Nieto, y le mientan la madre a Calderón. Sí veo mucho encabronamiento, y creo que hasta que esos personajes sean investigados, hasta que alguno de esos personajes, los grandes peces gordos, terminen en la cárcel, va a saciar esa sed de justicia, no de venganza, de justicia del mexicano. Pues mira, esa es una de las cuestiones que nos podrían mantener encabronados teniendo el régimen que tengamos. Si no hay justicia en nuestra sociedad, Descontento va a seguir con la cuarta transformación, con otra que venga después. No van a cambiar las cosas, no vamos a dejar de tener este sentimiento tan profundo de inconformidad con el aparato de justicia, sobre todo y con todo lo que lo rodea, la corrupción, la impunidad, todos estos arreglos políticos de las clases privilegiadas. Eso es lo que nos mantiene muy encabronados a todos. Creo que la sociedad en general estamos de acuerdo en ese punto, pero ahora hemos entrado en una etapa diferente de nuestro país, y hay cosas, hay rubros como la seguridad, como lo que acaba de pasar en Culiacán, que están poniendo a prueba el régimen. Vamos a ver si hay más gente encabronada, o ese sentimiento va disminuyendo con las políticas que está estableciendo el gobierno actual. Sin embargo, yo pienso que, como tú dices, en general hay un sentimiento de inconformidad, hay un sentimiento de mucha molestia, porque desgraciadamente la injusticia sigue suscitándose, en altos rubros, con empresarios, con la mafia, con algunos gobernantes que siguen haciendo cosas como lo que sucedió en Baja California, por ejemplo. Ese tipo de cosas no van a cambiar este estado de ánimo que tenemos, venga el régimen que venga. Le voy a pedir a las más de 31 mil personas que están conectadas en estos momentos a Sin Censura, en nuestro canal de YouTube, Sin Censura Media, que se suscriban, que le den clic a ver si estos cabrones de YouTube mandan las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo, o estemos subiendo videos, que le den clic en estos momentos aquí, a la transmisión en vivo y en directo, al dedito hacia arriba, al pulgar, para que llegue a más personas esta invitación a que se vayan a ver la obra Encabronados, una adaptación del libro de Julio Astillero. Y además déjame preguntarte, Lenin, ¿qué va a encontrar la gente cuando vaya a ver la obra Encabronados? Pues mira, qué bueno que lo mencionas, porque de entrada el libro de Julio Hernández Astillero ya tiene un tinte dramático, por eso para nosotros fue relativamente sencillo hacer la adaptación escénica, porque el libro consta de una serie de crónicas de lo que está sucediendo en el país en aquellos momentos, pero va insertando una especie de fichitas, una especie de retablos de personajes de nuestro México actual. Entonces hay una mesera que trabaja en la capital, que hace dos horas de ida y dos horas de regreso para trabajar, hay un chico que limpa el parabrisas, que decide mejor pasarse al narco, hay muchos personajes de este tipo, y lo que hicimos nosotros fue ilvanarlos de forma que la gente vaya viendo pequeños cuadros con personajes muy actuales, personajes muy representativos de nuestra sociedad mexicana y llevamos al público por una especie de montaña rusa de emociones, porque hay cuadros muy fuertes, muy dramáticos, una madre de Ayotzinapa, una mujer que está buscando el paradero de sus hijos, quiere saber si están muertos o vivos, dónde están, lo mismo que cuadros un poquito más sarcásticos, hay mucha ironía, hay sátira, hay comedia del arte, entonces la idea es tener a la gente por una hora y media de arriba para abajo, con sensaciones que todos tenemos en la piel, que todos vivimos en este país, en esta sociedad con tantos conflictos, y al mismo tiempo con una sociedad, con un país al cual tenemos una relación de amor-odio, como aquí con la capital, que es una ciudad hermosa, pero a veces terminas odiándola, lo mismo sucede con nuestro país. Déjame decir esto Lenin, quiero invitar a que la gente, a que usted que nos está viendo en la capital mexicana, ustedes que están aquí, se den la vuelta los martes a las 9.30, en el Teatro Bar El Vicio, Madrid número 13, Coyoacán, vamos a estar una cortísima temporada, y te parece que si podemos regalar unas promociones aquí con tu programa. Claro, a ver, antes de que las regales, yo quiero invitarlos, no porque sea el libro de un amigo, no porque sea la adaptación del libro encabronados, de una persona que a mí me ha brindado respeto, amistad, reconocimiento. Julio Astillero ha sido para mí el mentor acá en México. Lo pueden criticar, lo pueden aplaudir, cada quien responde por sus opiniones, pero yo les comparto que con Julio me une una gran amistad, pero sobre todo, porque hay que apoyar los esfuerzos independientes, el teatro, este teatro de tinte político que no debe de morir, y la única forma en que no va a morir, es si lo apoyamos. ¿Cuántas veces hemos apoyado aquí esfuerzos independientes? Una gran cantidad, un sinfín de ocasiones, y por qué no en esta ocasión decirles, si pueden y quieren, inviértanle, no sé cuánto cuesta el boleto. 350 pesos, hay descuentos para estudiantes, para maestros, en Boletópolis los martes de 3 a 5 hay una promoción 2 por 1, entonces pueden comprar sus boletos a la mitad de precio. O sea que con 350 pesos podría ir la pareja, dependiendo cuándo compre el boleto. A ver, a veces nos gastamos cosas. ¿Qué sé yo? A ver, mi querido Junter, se nos acaba de caer la... Te tenemos por teléfono, Vicente. Ah, bueno, mi querido Toño, ¿por qué no soltamos una parte precisamente de encabronado? Entonces, estamos por teléfono, Junter, ayúdanme con la transmisión a través de los sistemas. Mi querido Toño, por ahí te mandé un extracto precisamente de encabronado. Te encargo a ver si podemos rescatar una parte para que la gente vea qué es lo que va a encontrar en el bar, teatro, en Vicio de Linco y Oacán, todos los martes a las 9.30 de la noche. Si lo estamos buscando, en efecto, vamos a ver, aquí ya está una parte de encabronados, quiero que la gente ponga mucha atención, está muy muy interesante. Recuerde que son los martes a las 9.30, a partir, pues ya, de ya, ya lo puede ver. Vamos a ver una parte, como nos dice Vicente Serrano, de esta, la obra encabronados, la puesta en escena, del libro de Julio Astillero. Lo escuchemos. La delincuencia organizada, que a veces se presenta uniformada, de militares o poliwicos, curas pederastas o amigos de políticos, que han hecho del país, un árbol sin raíz, encabronados. La más grande del camión, es mejor. Los ciudadanos debemos aparecer en escena, como el factor esencial que somos. A ver, tarada, ¿no entiendes? ¿Qué parte de nuestro genial y grotesco proceso de apropiación de la riqueza nacional no entiendes? Por algo les llamamos estatas maestras. Licenciado, me estoy deteniendo. Me estoy deteniendo, licenciado. ¿No les queda clara la tarifa de mi campuración? Nosotros no le perdemos, ¿eh? Un sistema de esa calaña, debe ser enfrentado con perseverancia. Solo así, podemos cambiarlo. Ay, qué desedad. ¿No les parece, oh, vaya, la triunfal internalización de la delincuencia, como sistema político y de gobierno? Bueno, pues ahí lo tiene usted, esta obra, Encabronados. Vamos, la versión escénica de Lenin Calderón, y con una dirección de Marta Luna. Marta Luna, yo le voy a decir dónde está el Teatro Bar, el vicio en Coyoacán. Está en la calle de Madrid, número 13, Colonia del Carmen, y ahí en el centro de Coyoacán, en el mero, mero, mero Coyoacán. Calle Madrid, 13, Colonia del Carmen, por si lo quiere poner en el GPS, es el código postal 04100, ahí en la Ciudad de México. Verdaderamente es importante que nosotros podamos hacer eso, buscar siempre, cultivar nuestras mentes. Imagínese ahora con este, con esta, pues, intención crítica, intención reflectiva, de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Tenemos un libro muy interesante, de Julio Hernández López, amigo de este espacio, por supuesto, amigo de nosotros, gran periodista, Julio Astillero, el libro de Encabronados, una obra, una puesta en escena, de Lenin Calderón, una adaptación a teatro, y nos, lo teníamos en unos momentos, ya sabe usted que, la tecnología no tiene palabra de honor, pero pues ahí lo, ahí lo tiene, nos invita para esta, para mañana, por la noche, martes, al Teatro Bar, el vicio en Coyoacán, le repito, en la calle Madrid, número 13, de la Colonia del Carmen, código postal, por si lo quiere poner en el GPS, 0400, ahí en la Ciudad de México, cultivemos siempre, busquemos cultivar, el corazón, pero también las mentes, y tengamos esa, ese espíritu crítico. Antes de que se nos cortara, la transmisión, mi querido Lenin Calderón, quien es, el adaptador, ¿así se le llama? Adaptador, del libro de, Julio Hernández López, Julio Astillero, Encabronados, a teatro, me decías que quiero regalar boletos, de la producción, para que la gente, que es, verdaderamente no tenga para pagar, pero que no, se pierda el teatro, pues que, aproveche una de estas cortesías, y, son algunas, te agradezco, la generosidad del equipo, y ojalá que, de aquí hasta el, ¿qué van a estar? 3 de diciembre, hasta el martes, 3 de diciembre, bueno, de aquí hasta el martes, 3 de diciembre, la gente que está en, en la ciudad de México, y sus alrededores, se dé la vuelta, al bar, teatro, el vicio en Coyoacán, a las 9 y media, de la noche, todos los martes, ojo, para que aprecien, disfruten, y reflexionen, con encabronados, en teatro, ¿cuántos vamos a regalar, mi querido Lenin? Bueno, pues mira, como decías, tú tenemos, 5 cortesías, dobles, para todos aquellos, que no tienen dinero, y 10 cortesías, dos por uno, para aquellos que paguen, nada más, la mitad, que te parece, aprovechando, a tu gran público, aprovechando, el apoyo, de Julio, Astillero, que también siempre, nos ha apoyado mucho, y invitando a la gente, para que venga a ver teatro, esta ciudad, es una de las ciudades, con más oferta teatral, en Iberoamérica, yo creo que estén, entre las tres primeras, entonces aprovechen, en pocos lugares, en serio, hay tantas obras de teatro, durante toda la semana, como la nuestra, martes, 21 a 30, de aquí hasta el 3 de diciembre, Teatro Bar el Vicio, Madrid, número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México. ¿Te hacemos nosotros la lista, y te las enviamos? Si envían, a los primeros 15 mails, que nos lleguen, al email, telondebocaestudio, arroba gmail, punto com. Otra vez, a ver, las primeras 5 personas, van a recibir, un pase doble, o sea, para que se vayan, con su pareja, o con su hijo, o con, con Sánchez, al, al bar, el teatro, el vicio, las primeras 5 personas, que manden el email, y las siguientes 10 personas, recibirán, dos por uno, o sea, que pagarían nada más, un boleto, y entrarían dos, ¿qué les parece? Y nuevamente, el sitio, al que tienen que mandar, el email, el correo electrónico, para que aprovechen, y ya tú me dirás, Lenin, mañana, si te parece, si llegaron los 15 emails, y si no, pues seguimos regalando boletos, ¿cuál es el email? Muchísimas gracias, telondeboca, arroba, gmail, punto com, telondeboca, es el nombre de nuestra casa productora, de nuestra compañía teatral, telondeboca, todo junto, arroba, gmail, punto com, telondeboca, arroba, gmail, punto com, estoy cometiendo una equivocación, es telondeboca, estudio, arroba, gmail, punto com, telondeboca, estudio, todo completo, arroba, gmail, punto com. Muy bien, ahí está la aclaración, que bueno que, no me dejas con el broncón, mi querido Lenin, telondeboca, estudio, arroba, gmail, punto com, las primeras 5 personas, que envíen su email, con su nombre, recibirán, un pase doble, cada uno, y las siguientes 10 personas, recibirán el 2x1, manden su email, y cualquier cosa, pues aquí estamos para mañana, seguirle ayudando a la promoción de Encabronados en Teatro, que a nosotros nos parece una apuesta importante, y que tenemos que aplaudir y apoyar, mi querido Lenin. Muchísimas gracias por tu apoyo, Vicente, como dices, el cabaret político tiene una tradición en nuestro país, que se remonta a muchas décadas, hay que darle continuidad, está más politizado el país que nunca, también eso hay que aprovecharlo, hay que informarnos, hay que opinar, y hay que escuchar opiniones nuevas también, ¿no? Muy bien, pues Lenin, salúdame a todos en la producción, y si te parece, no es por gorra, y ni es por desaire, ni mala educación, yo mañana voy, si mis ocupaciones me lo permiten, porque estamos contra el reloj, con el lanzamiento de la octava, y otras cosas, pero con una sola condición, ¿cuál es la condición? Yo pago mi boleto, no hay nada que regalar, aquí en Sin Censura, al contrario, queremos contribuir con nuestros boletos, si te parece. Muchísimas gracias, con el apoyo que nos estás dando ahorita, es más que suficiente, y para todo este público solidario que tienes, pues esperemos que esté llegándoles este mensaje, y que escriban rápido su mail, con su nombre, telondeboquestudio, arroba gmail punto com, para que les podamos dejar ahí unas cortesías, en la taquilla, a su nombre. ¿Les parece si dejan el nombre, y el número de teléfono? En el mensaje electrónico que van a mandar, telondeboquestudio, arroba gmail punto com, pues enhorabuena mi querido Lenin, y ojalá que alguien más de la producción, pueda venir mañana, para seguir promoviendo, el trato, el teatro que vale la pena, el teatro independiente. Claro que sí, muchísimas gracias, esperemos que mañana pudiera estar con nosotros, la maestra Marta Luna, que es quien nos dirige, una institución en el teatro mexicano, y ojalá tengas chance de platicar con ella también. Claro que sí, me da mucho gusto conocerte Lenin, y a tus órdenes. Muchísimas gracias, estamos aquí también. Muchas gracias. Lenin Calderón, adaptador de el libro de Julio Astilleros, para teatro encabronados. Muchas gracias Lenin por acompañarnos. A ver, vente antes de que se me acabe.